Música Bienvenidos a mi canal, yo soy Bowser y bienvenidos a un episodio más de El Bowser Show Verdad, subo uno o dos episodios por semana hablando de noticias, videojuegos, cosas que me interesan Cosas del momento, actualizaciones y toda esa onda Pero hoy vamos a hablar sobre el Xbox, amigos Supuestamente, bueno no el Xbox, la compañía Microsoft quiere adquirir algunas compañías de videojuegos Compañías importantes, entonces la gente está, what the fuck Entonces yo les voy a dar una información y les voy a decir mis opiniones Que ya saben que yo estoy muy metido en lo que es la noticia y todo eso de videojuegos Y especialmente en lo que es Microsoft, porque Xbox es mi favorita consola Entonces vamos a hablar de eso, Microsoft tiene millones y billones de dólares Es una de las, creo que está entre las top 5 compañías más ricas y exitosas en el mundo Entonces supuestamente Microsoft quiere adquirir la compañía de Valve Que es la compañía que nos ha traído juegos como Left 4 Dead, Evolve, Portal y Half-Life Que es un juego muy importante, el 1 y el 2 Y también quiere adquirir la compañía de PUBG Que es PlayerUnknown's Battlegrounds, ya saben el videojuego de sobrevivencia, Shooter Que ha sido el juego más vendido en el 2007 y en este 2008 todavía sigue siendo el videojuego más vendido Y por último la tercera compañía que quiere comprar supuestamente, son rumores amigos ¿Verdad? Son rumores, no se se leen Quieren comprar EA, que es la compañía que nos trae Star Wars Battlefront y algunos juegos de deportes Entonces, pero en realidad eso no nos va a beneficiar a nosotros Como Xboxeros o los que tenemos Xbox Es más probable que no nos va a beneficiar que Microsoft compre esas compañías Porque no sé si recuerdan que Minecraft lo compró Microsoft hace como Que como 3, 4 años y lo compró por 2 billones de dólares Recuperó el dinero en menos de un año Lo recuperó esos 2 billones de dólares que había invertido Que gastó en comprar a su compañía Y ahora es el Minecraft, ese juego más grande que hay ahorita amigos Es más grande que GTA V Es el juego más exitoso Me acuerdo cuando hicieron el E3 en el 2017 Están burlando de Minecraft 4K Se siguen burlando Pero los dueños de esa compañía Los dueños de Minecraft son los que están riendo de ustedes Ustedes están riendo de ellos Pero en realidad ellos están en su yate Puros y sus morritas, sus güeras, sus rubias, sus pelirrojas Burlándose de todos ustedes, ¿verdad? Porque es tanto dinero que hace esa compañía Pero, ¿qué hizo Microsoft? Pudo haber hecho que Minecraft fuera exclusivo de Xbox, ¿verdad? Pero no lo hizo También lo hizo para PlayStation También para Nintendo O celular y toda esa onda Entonces, Xbox en realidad Ahorita no le está importando mucho lo que es exclusivo Lo que quieren es más Bueno, Microsoft quiere más dinero Dinero, dinero, dinero Es lo más importante para ellos Voy a hacer un video pronto Sobre un tema muy delicado también Sobre que tu opinión no cuenta Tu opinión Si tú dices, no manches, Nintendo Por fin escuchó a los fans O PlayStation escuchó a los fans No, a ellos no les importa Ellos son inversionistas Ellos son personas con mucho dinero Nomás están viendo Que es lo que ustedes quieren Para poder hacer que gasten más dinero O que compres su producto Nunca en tu vida pienses Que estas compañías lo hacen por ti Eso es mentira Por favor, sáquenselo de su cabeza Entonces, no beneficiar a los que Nomás tenemos Xbox O jugamos el Xbox No hubiera beneficiado si compra EA Y hubiéramos tenido juegos exclusivos O si comprara PUBG Y tuviéramos un Left 4 Dead 3 Exclusivo en Xbox O... ¿Qué otra compañía dije? O el PUBG Fuera simplemente de Xbox Ok, fue un beneficio Para los que tenemos la consola de Xbox Pero no Microsoft va a vender Va a dejar que el PUBG Salga en PlayStation Si es que compra esa compañía O que salga A lo mejor en el Switch 2 Parte 2 cuando salga O en el nuevo PUBG Salga en el Switch Parte 2 O en el PlayStation 5 Todo eso O si compra Electronic Arts En el Star Wars Battlefront 3 Si es que lo hacen O no me acuerdo Que juego de deporte Van a salir para todas las consolas Porque ellos van a Van a agarrar más dinero PlayStation Sony PlayStation Es más como Exclusivo Es mío Es mío Es mío Y no es tuyo Igual Nintendo Es mío Es mío Es mío Pero no es tuyo Y Xbox O Microsoft Más bien es Ok, está bien Pero da mi dinero ¿Verdad? Que eso no es bueno Para Xbox Pero es bueno para ellos Porque siguen ganando Y ganando Y ganando dinero Pero nosotros queremos Juegos exclusivos Nosotros queremos Juegos exclusivos Juegos que nomás Tienen Xbox ¿Verdad? También para tener Para tener competencia Con PlayStation Y Nintendo Ya que Nintendo Y PlayStation Tienen los mejores exclusivos Pero eso es lo que yo pienso Que va a pasar Si es que adquiere Alguna de estas compañías Como les digo Es rumor Pero aún así Yo estoy Un 99.5% O 99.9% Amigos Para no decir 100% seguro Que Va a ser para todas Las plataformas Porque Así es Así es Así es Así es Así es Estados Unidos Ellos quieren más dinero Más dinero Más dinero Más de lo tuyo ¿Verdad? Entonces Bueno Eso es mi opinión Y ahora están haciendo Con esa onda Con el Game Pass Que van a poder adquirir Los juegos Exclusivos de Microsoft También O sea Lo que quiere Microsoft es Que pagues más Que inviertas más En su consola Y ellos Simplemente Tener una mejor vida Eso es lo único Que quieren estos cabrones No les importa Lo que nosotros pensamos No nos importa Que nosotros Tenemos años Diciéndoles Que queremos exclusivos A ellos no les importa Ellos quieren dinero Xbox se sigue vendiendo bien Aunque no están Ni en la mitad De las ventas De Playstation Y aunque el Switch Está vendiendo más Que Playstation Y Xbox No les importa Ellos tienen mucho dinero Y las consolas Se siguen vendiendo bien Los servidores Se siguen vendiendo bien La gente sigue pagando Su Gold La gente ahora va a pagar Por el Game Pass La gente está comprando Mucho los controles Porque es el mejor control Del mundo Todos los PC Gamers También Los que Hay juegos que nomás Son para Que tienen que usar Nomás el control Están comprando El control del Xbox Los accesorios Los apps Todo eso Ellos no están preocupados A lo mejor Ustedes están pensando A lo mejor Un día Xbox Va a quebrar Nunca va a quebrar Esa compañía Amigos Ni Nintendo Si Nintendo no quebró Y Sony Menos Microsoft Microsoft tiene más dinero Que ellos dos combinados No va a pasar eso Amigos Simplemente Que no nos están dando Lo que nosotros queremos Que es exclusivos Aún no Nos han mostrado Alguno que otro Exclusivo Como el Fable Que va a salir Y ya no me acuerdo Que otro pinche juego Dijeron que iba a salir Pero ahorita El Fable Ya sabemos que va a salir The Gears of War Ya sabemos que va a salir El Halo 6 Ya sabemos que va a salir Una nueva Forza Todo eso ya sabemos Pero De los juegos nuevos Casi no amigos Entonces Bueno Que opino Ni modo O sea Está bien Entre más dinero Tiene la compañía Más cosas nos va a dar Entonces Todos nosotros ganamos Ok Entonces amigos Denle like Comenten Acuérdense de seguirme En mi Facebook Instagram Mi Twitter Me pueden encontrar Como Majestad Bowser Y también en Xbox One Me pueden encontrar Como Majestad Bowser Amigos Espero que les haya gustado El video Comenten Nos vemos Hasta la próxima Adiós 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 Adiós